Y eso es para ti, chiquitita, suena de bonito y fracable Salud, por el dolor que siento A los padres, traigo una pena tan profunda Por una muñequita que conocí Pero desgraciadamente es casada Un amor se cruzó en mi camino Una reina y dulzura de dama Un cuerpazo que estaba exquisito Y una linda y hermosa mirada Pero que miserable destino Esa reina ya estaba casada Al mirarla sentí algo bonito Pues sus ojos a ella me llamaban Fui ansioso por darle un besito Pero luego me desanimaba Yo decía si tiene otro cariño Y por culpa me hace descarriar Nos hicimos muy buenos amigos Poco a poco me fui enamorando Se sentía muy segura conmigo Y a la vez yo la estaba regando Porque en casa la esperan sus hijos Y un marido muy enamorado Tuvo muchos problemas en casa Por mi culpa, por quitarle el tiempo El esposo llegó a maltratarla Y de celos estaba muriendo Y ni como poder ayudarla Ya después no volvimos a verlo Hoy me encuentro sufriendo esta pena Ni en los vicios encuentro consuelo Quiera Dios que esté bien mi doncella Nada más me quedó su recuerdo Por querer a una mujer ajena Hoy mi vida se está destruyendo